Evangelio de hoy, lunes, 10 de junio del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan, y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios, desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Muchas personas del mundo de hoy estamos equivocados pensando que la felicidad se da a través del dinero, la fama, o teniendo un gran prestigio en el mundo. Porque nada de esto nos hace felices, ni mucho menos puede comprar la felicidad. Estando en el Señor, es como realmente experimentaremos el gozo pleno y la alegría verdadera. No obstante, aclaremos que el camino que Jesús propone para alcanzar la dicha, no es del todo fácil, porque va a contracorriente. Él nos dice que para ser feliz, debemos amar a los enemigos y a los que nos calumnian. Orar por el que nos ofende y nos persigue. Y el que va por este camino es feliz, y tarde o temprano alcanza la alegría y el gozo espiritual, que ni las riquezas materiales, ni ninguna clase de posesión nos pueden dar. Que seamos felices es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que todos la experimentemos, por eso cada día nos da enseñanzas nuevas, para que aprendamos los métodos y las herramientas para poder alcanzarla. También cada día nos brinda nuevas amistades, nuevos momentos, alegrías nuevas, fechas especiales, y un sinfín de regalos con los cuales nos sentiremos amados y motivados en seguirlo. Del amado del Señor lograremos la plenitud de vida y el gozo eterno. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que a pesar de las injusticias o difamaciones, mantiene su fe puesta en Jesús y se desprende de cualquier sentimiento de intolerancia, rencor y desobediencia a Dios. Por el contrario, aún en la adversidad y en los problemas espirituales o económicos, opta por ser humilde, dócil a la voluntad del Señor. Si por ejemplo, tenemos escasez de riquezas y comodidad, aún así podemos vivir la condición espiritual que Cristo nos propone, amando a Dios en medio de nuestra escasez material, pero sin quejarnos ni renegar de nuestra vida. Mejor podemos adorar a Dios por la eternidad que vivimos y abandonarnos en su divina providencia. Igualmente, una persona con grandes riquezas también puede vivir la pobreza espiritual, siendo desprendido de lo material y cada noche de rodillas, dar gracias a Dios por sus bendiciones y experimentar la felicidad de Dios. Todo depende del corazón que tengamos y de la manera como veamos las cosas que nos pasan. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este cuarto punto, meditemos en la frase, Jesús pide a sus discípulos ser felices, todos debemos orar por nuestros semejantes, por quienes nos señalen y pedir la conversión de aquellos que nos desean el mal. Si oramos en esos momentos, no nos dejaremos intimidar ni llegar al desánimo, porque seremos levantados por el Señor y animados por su espíritu. Cuando todo esto lo hayamos aprendido y aceptado, llegará esa felicidad a nuestro corazón y esa paz de la que Jesús habla y nos promete. Seamos felices en medio de las adversidades que estemos pasando. Seamos felices en medio de las incomodidades que se presenten. Seamos felices al lado de nuestras familias, aunque nos paguen mal. La felicidad es un regalo de Dios que no debemos dejarnos robar por ninguna circunstancia. En este cuarto punto, meditemos en la frase, porque su premio será grande en los cielos. El culmen de la felicidad será el cielo, así lo asegura la misma escritura. Jesús nos prometió felicidad plena en el mundo venidero, dicha esperanza plasmada al final de las bienaventuranzas. La recompensa más grande será en el cielo. No perdamos de vista esta esperanza y este mensaje que hoy se nos da. Esto no quiere decir que en este mundo no tengamos momentos de felicidad o gozo. El Señor también nos permitirá ser felices mientras nos dirigamos al cielo. Solo nos aclara que toda la dicha que podamos recibir y todas las bendiciones que lleguen a nuestra vida no se comparan con la menor de ellas en el cielo. La morada eterna es el gran premio de todo aquel que cree fielmente en Cristo. No es el reconocimiento del mundo, no es el dinero ni la riqueza material lo mejor que podamos tener. Tengamos siempre claro que somos seres espirituales y nuestros premios divinos se dan en el espíritu, no en la carne. Hoy el Evangelio nos invita a que seamos felices en medio de la vida que llevamos, teniendo en cuenta los parámetros que ya se han mencionado, como la pobreza de espíritu, el valor y la fe en las persecuciones y la convicción de que seremos mejor recompensados en el cielo. Que el Santo Espíritu de nuestro Señor interceda por nosotros y nos permita mantenernos firmes en la esperanza y la fe para que forjemos una vida humilde, cimentada en su Santo Evangelio. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para llevarnos una enseñanza a nuestra vida diaria. ¿Entendí el concepto de pobreza espiritual? ¿Invoco la sabiduría divina? ¿Quiero mis recompensas en el cielo o en la tierra? Oremos. Dios humanado, tú que cumples tus promesas, mantén vivo en nosotros la esperanza de recibir premios en el cielo. No queremos los galardones que el mundo puede dar, sino todas las bendiciones celestiales. Protege nuestra fe para que no se contamine de la percepción de este mundo y se mantenga firme y transparente. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.